El jueves pasado, Julián Mateo Molina se presentó ante la justicia para averiguar su posible responsabilidad en la agresión cometida contra un aficionado en el Campín. La Fiscalía posee esta prueba visual, pero no había ningún requerimiento judicial. Mateo Molina, pendiente de su citación, salió de la URI, pero dos días después fue capturado. Esta vez se expidió una orden de captura por tentativa de homicidio. El caso tiene que ver con las graves heridas que le causó a un joven con arma blanca. La Fiscalía reveló que Molina estaba con un grupo de hinchas cuando vieron pasar a un joven con una camiseta de un equipo de fútbol y lo persiguieron por un barrio cerca a Fontibón. Unas cuatro personas tomaron violentamente al hincha, lo golpearon en el suelo y según testigos, Molina sacó un arma blanca que la escondía y le hirió gravemente en los brazos y abdomen en siete oportunidades. Los agresores escaparon, pero la Policía Judicial recopiló el testimonio de la víctima y de otras personas, identificó a Mateo Molina como el presunto autor material. La Fiscalía le imputó cargo y un juez lo envió a la cárcel por tentativa de homicidio. Esta misma semana la Fiscalía prepara una nueva imputación de cargos en el caso que causó repudio, como fue la agresión que al parecer sufrió un joven en el Campín. ¡Gracias!